La apertura para Gesee, consigue llegar a la pelota Gesee, se perfila para centrar con la derecha, mete en la cabeza Cristiano, disputa el balón Sammy Quedira, le gana la partida Sarabia, abre Quedira para Carvajal, Carvajal se mete en el interior del área, el toque para Quedira, centra Quedira, Cristiano. ¡Golazo! ¡Golazo! Cristiano Ronaldo en centro con la derecha y haciendo una media ruleta presentó la espuela Cristiano Ronaldo para batir a Miguel Ángel Boya, marcar el cuarto del partido, el segundo en su cuenta particular y superar a Hugo Sánchez. A la izquierda de la portería de Rubén, la pone Di María, la busca Ramos, cabecea Ramos, Cristiano. ¡Gol! 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 De Cristiano para el hat-trick, llega en el minuto 37 y en 14 minutos Cristiano Ronaldo le ha marcado 3 al Málaga para el 4 a 0 Antonio. ¡Gol! Vienen ahí para chicar Javi Fuego, se incorpora Carvajal, mete el centro en la peinadita de un defensa, toca también Rubén Bezo, le llega Di María, Di María centra el remate. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! De Cristiano Ronaldo, la puso Di María, encontró una solución, estratosférica el portugués, despuela para batir a Diego Alves, que se lo había parado absolutamente todo. Remate primoroso de Cristiano para igualar el partido. ¡Golazo! El golpeo lo va a efectuar Mesut Ozil, la ponió Ozil, se pasea la pelota, el cuero suelto, le puede pegar Cristiano, el toque del pola, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cristiano Ronaldo recogió ese balón suelto en el interior del área! ¡La solución que se le ocurrió es un auténtico escándalo! ¡Remató después la competencia Cristiano Ronaldo! ¡No la pudo atapar Joel! ¡Golazo! 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 Mete el centro, Lucas Vázquez, ¡quepa! La volea de Lucas ahí con el interior, Carvajal, el rebote de nuevo lo aprovecha, el lateral derecho, balón atrás, va a aparecer Ruka Modric, se prepara para el tiro, ¡gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! Llega en el 86 de partido. Gracias por ver el video.